¿Dónde estoy? Hoy día va a ser un poco distinto el vlog Hoy día está el 100 en 1 en Santiago Pero me quedé en casa porque estoy esperando Que me llegue algo que compré en la semana Hablando de consumismo Hubo un momento en mi vida que me volví Un poquito loco con las compras Ya, aquí va de forma muy rápida Las cosas que he comprado para la cámara Lo primero que me compré fue esto Esto funciona como un periscopio Entonces la cámara se pone acá El celular va a estar acá Y yo puedo sacar mirando hacia allá Fotos hacia allá Y también me permite sacar fotos más Por ejemplo, un plato de comida desde arriba Lo puedo sacar mucho más fácil Después de eso Salté a este estuchecito que lo compré en fotojojo.com Y lo bueno de esto es que trae estos lentes Fotojojo es una de mis tiendas favoritas En términos de accesorios de fotografía Y sobre todo para fotografía con celular Tenemos este lente que es un 12X Y es súper bueno para llevarlo a concierto Y sobre todo si estás de tocar la calucha Este es un polarizador Que aún no aprendo para qué funciona Pero hoy día van a escuchar mucho esta frase Es bueno tenerlo Tengo este otro Que se dividiría en dos Lo saco Este me permite sacar fotos macro Muy muy cerca Y juntos Tienen el poder De ser un gran angular Este permite Abrir un poco el campo de visión Este es un lente 12X Que te acerca un poco más la imagen Y el más entretenido Es El gran Ojo de peces Esto se pega A ver Me voy a buscar Esto le pegas Le pegas Esta pieza de metal Que se pega Un pegamento Que viene en la pieza Y ahí Pones los lentes Tengo esto Que es un Un accesorio para celular Que convierte tu cámara En el celular Junto a una aplicación En un medidor de luz Te da La información de la cámara Que tienes que usar Súper bueno para mejorar tus fotos ¿Qué más? Esto Este es un Este es para poner el celular Instalarlo en un trípode Instalarlo en esto Que es una ventosa Entonces lo puedes Pegar en cualquier cosa de vidrio Pones acá el celular Y puedes sacar Puedes sacar fotos Desde una ventana O qué sé yo Yo tengo Este reloj Que es la Pebble Que Con una Que con una aplicación especial En el celular Puedo controlar desde lejos Sacar la foto O empezar a grabar un video Entonces Estos dos En realidad Estos dos Vienen súper bien Después Me fui en la bola Y me compré Un Steadicamp Para el iPhone Lo que hace esto Que pones el iPhone acá Y no se te mueve tanto La imagen Al grabar No lo he ocupado mucho Para el vlog Porque Es súper difícil Hacerlo hacia ti Pero Voy a buscar Una excusa para usarlo No lo he usado mucho Pero Es bueno tenerlo Después de eso Este soporte para el iPad Porque me pasaba Que con el celular Tenía poco espacio Entonces Esto me permite El iPad Tiene mucho más espacio Entonces Pongo el iPad acá Y puedo grabar Se da más estable Porque tiene el grip Pero Además Venía con Un lente Para También hacer Un gran angular Para el iPad Y venía con Este micrófono Que nunca supe Cómo usarlo Pero después Me di cuenta Que en verdad Venía malo Como no lo supe No supe cómo usarlo Lo dejé botado Así como No lo pesqué nunca más Y después Cuando me di cuenta Que ya había pasado El tiempo de la garantía Y todo Así que Lo arreglé Y estoy Grabando Este segmento Con ese Así que vamos a ver Cómo queda Si es que se escucha mal Disculpen Pero estoy probando Y También tiene Para ponerlo En un trípode Me compré este Pero todavía No me decido usarlo Este En la patita Del trípode Pero lo puedes poner En algo cilíndrico Por ejemplo La baranda O el manubrio De la bicicleta Pero me da cosa Poner esta cámara Ahí Porque las calles Santiago son Pucha Tienen muchos eventos Podría poner este Acá Y podría andar Con el celular Pero aún no me arreo Pero Es bueno tenerlo ¿Qué más? Y Lo de siempre Tengo el lente El 1855 Que viene Con todas las cámaras Canon Las Rebel Para mi boyarista Interno Tengo el 75300 Que me permite grabar Estos timelapses Del atardecer O cuando apunto La cámara Hacia el Santa Lucía Con este lo hago Uno muy interesante Que es el 50 milímetros Que todo fotógrafo Debería tener Viene Le compré Esta tapita Que te permite Sacar la foto Con la tapa puesta Entonces puedes calibrar La cámara Con un balance De blanco Customizado O personalizado Para las condiciones Lumínicas De la habitación No lo ocupo mucho Pero Es bueno tenerlo Este es mi arsenal Para sacar fotos Y videos No lo ocupo todo Pero Es bueno tenerlo Pero hoy día Llegó Y es La nueva miembro De la familia Chiquitita Y mírenla Mírenla Chiquitita Mírenla Súper chica Súper chica Mírenla Y tiene El arco iris Típico de Polaroid Listo Vamos a probarla Mírenla 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 Gracias por ver el video.